Porque los instrumentos que sirven para tocar el Pumbín no hay en otro sitio. Quiere decir que son prácticas propias, únicas. Tenemos que difundirlo mucho más y tiene que ser un signo de orgullo. Nos hace seguramente celebrar, nos hace llorar, nos hace sufrir seguramente muchas cosas. Por eso nuestras canciones y sus letras expresan cada momento que ha podido pasar a lo largo de todos estos años. ¡Gracias!